Capital Masaryk es un espectáculo diseñado para fusionar lo mejor de dos mundos. Por un lado, una orquesta en vivo que propone arreglos y acordes nunca antes escuchados pensados para expresar lo mejor de la música que marcó a una generación, quizá algo ajena a la nuestra. Y por otro lado, la escena nocturna en su más pura expresión, tecnología de punta, mapping, iluminación y demás elementos con la magia de los mejores shows del mundo que te harán vivir una noche épica. Conformado por extraordinarias voces y un ensamble coreográfico y aéreo que expresa lo más sofisticado de la escena internacional del medio del espectáculo. El elenco de Capital Masaryk está integrado por Alex Brizuela, Diana Santos, Lujadujar, Stephanie Ruiz, Miguel Gali, Selene Fitch, Mary Sánchez, Federico Gece y Bon Garza. Este espectáculo se presenta en Foro Masaryk, calle Anatol Fran 120, a Col. Polanco, los viernes y sábados en dos funciones, 20 y 23 horas. Nosotros tenemos 10 boletos dobles para la función de este viernes 4 de mayo a las 8 de la tarde horas. Los ganadores deberán llegar 40 minutos antes. Si quieres participar solo responde la siguiente pregunta. Uno menciona el nombre de dos notas de nuestro canal Cultura Pop. Manda la respuesta y tu nombre completo al correo hector.cruz.com.mx. Si eres ganador serán notificado vía mail. Etiquetas Capital Masaryk. Espectáculo guía para el fin de semana.